Es un homenaje a mi padre querido Esta canción que te canto yo te la dedico con todo mi amor Tanto que aprendí de ti, hijo querido, que eres tu inspiración Por siempre quiero tenerte en cuerpo y alma presente Por ti yo he heredado el swing de tocar el tambor Por ti yo he heredado el swing de tocar el tambor Mi viejo, mi viejo Recuerdo aun tus consejos cuando yo era niño Atento a usted señor Te amo, te respeto mi viejo querido Feliz a tu lado estoy Por siempre quiero tenerte en cuerpo y alma presente Tú eres la razón de toda esta inspiración Tú eres la razón de toda esta inspiración Mi viejo, mi viejo, mi viejo Mi viejo, mi viejo, mi viejo Es que te amo tanto Mi viejo, mi viejo Para ti viejo querido Mi viejo Traigo yo esta inspiración Mi viejo Mi viejo Me gustó mera tenerte Mi viejo Mi viejo Mi viejo Mi viejo Mira quien es La realeza Papo Cortés Música Música Medalo Pa' que te escuche tu padre Música Medalo Oye que bonito suena, cuando repite el tambor Freddy Benítez Repita pa' tu padre Consejos Arrejunta Habla bien Don Benítez Camina Pasito, pasito La diferente Y otra vez Venga Esto suena diferente Quiero cantarle a mi padre Quiero cantarle a mi viejo caimán Todo lo aprendí de usted Es ese amor que tengo Lo llevo en el corazón Quiero cantarle a mi padre Afrinca Quiero cantarle a mi viejo caimán Ay, tupra tupra, 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 suena los cueros papá Quiero cantarle a mi padre Lo dice Gabrilo Quiero cantarle a mi viejo caimán Mi viejo querido Que lo bendiga a mi viejo caimán Que lo bendiga a mi viejo caimán